Más de mí, hace tiempo que se nota que has cambiado La mental de esto hay que decir Que tu corazón lo siente, lo que yo siento por ti Se acabó el amor Y en mi vida la realidad terminó Y yo estoy junto a ti Se puede para siempre y así no puedo vivir Se acabó el amor, la pasión Todo, todo terminó Y no sé por qué fue Solo sé que se acabó el amor Solo sé que se acabó el amor No sé que se acabó el amor No sé que se acabó el amor